Había unas expectativas bastante altas el año pasado, a finales del año pasado, según las estadísticas que hicimos, había expectativas de que el mercado iba a reputar un poquito, lamentablemente, por el ambiente electoral. Eso ha causado que en todos los sectores, no solamente en el sector inmobiliario, las ventas y los procesos han cambiado, han bajado, se han seguido manteniendo los precios. Ha sido una ventaja, por lo menos, que no me dio baja. Se han mantenido los precios, pero las operaciones sí han tenido cierto bajón. Inclusive, los alquileres que venían en auge también tuvieron ciertos estancamientos. Asimismo, mencionó que las operaciones de compra y venta han disminuido aproximadamente en un 25% en comparación al año 2023 y destaca que Lara es un estado difícil para el mercado inmobiliario. Lo que pasa es que el mercado del estado de Lara es un mercado bastante difícil. Es uno de los mercados más caros del país. Hay estados donde hay muchas más operaciones, por lo menos los estados fronterizos, los que es Zulia y San Cristóbal o Táchira, son unos mercados que siempre tienen mucho movimiento por ser fronterizos. En la capital, pues, hay solicitudes actualmente de empresas que andan buscando 10.000 metros, 15.000 metros juntos, oficinas operativas, diferentes áreas. Pero eso también se debe al crecimiento, por lo menos en el sur de Caracas, que ha habido en el sector petrolero. Y algunas inversiones y algunas personas que están ya pensando en el otro año de nuevas actividades que se van a hacer, andan buscando para instalar sus oficinas operativas y preferiblemente las busquen en el sector de Caracas. Por eso Caracas, Distrito Federal, para no decir completamente el estado Miranda, es uno de los que más se mueve. También tenemos Azuaten y Lechería y tenemos Margarita, que ha tenido un repunte bastante alto en todo el país. No solamente construimos con diferentes inversiones, en Margarita inclusive se van a arrancar 7 proyectos nuevos, tanto comerciales como comerciales, y que son de envergadura. ¡Gracias!